Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video, que como ya lo vieron en el título, miren dónde estamos. Estamos en productos faciales de Mayoreo, la tienda que lo tiene todo, de skin care, tienen mascarillas, tienen todas esas cositas que a todas nos gustan porque nos encanta consentirnos porque nos lo merecemos, ¿verdad? Si quieres saber qué cositas nuevas trajeron, sigue viendo este video. Recuerda que los datos de la tienda se los voy a dejar en el primer comentario y también en la cajita de información. Y también síganme en todas mis redes sociales, que ya saben que yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo TikTok y toda la información se las dejo también en la cajita de información. Vamos a empezar con el recorrido. Estamos el día de hoy con Yael, ya saben que Yael es súper linda, tiene excelente atención. Todas las personas de aquí, de productos faciales de Mayoreo, tienen una excelente atención. Por allá está Aarón armando sus paquetes. Aarón es el que siempre está aquí en la tienda y Yael tiene excelente atención también. Y él estudia todos los productos, si tienen alguna duda, no saben cómo utilizarlo. Él es el que sabe todo lo de los productos. Y también aquí está Noemi, que también la encuentran en la tienda. Ya saben que ellos hacen envíos a toda la República y también entregan en las estaciones del metro, en todas las estaciones, ¿verdad? En casi todas. Nada más línea A, llegamos hasta Tepalcates y en la 12 hasta Tlalisco. De ahí en fuera todas. Todas las estaciones. Ahí está. Eso está perfecto. Y bueno, Yael, ¿qué tenemos de nuevo aquí en la tienda? Tenemos muchas cosas. Llegó Jelly Spa en 15 pesos. Llegó de lavanda, de leche, rosas, jengibre, de hierbas y de hielo. ¿De hielo? Ajá. Estos son Jelly Spa en 15 pesitos. ¿Así viene el sobre del Jelly Spa? Ajá, en dos pasos. Uno que es para hacer la gelatina y el otro que es para disolverla. Ok, ¿eso es para una aplicación? Ajá, para una persona. Aquí traen el número para que sepan cuál aplicar primero. Este es el uno y este es el dos. Ok. Y también llegaron esos parches de salmón que son para las ojeras. Este está en 25 pesos con 10 sobras que son para las ojeras. Ok, para las ojeras. Ahí está la formita que es el que va debajo de las ojeras. Ajá, y son de salmón. 25 pesos. Ajá. Y estos son para las mejillas. Estos vienen en forma de corazón. ¡Ay, qué bonito! Sí, estos están vendiendo bastante, la verdad. Y estos igual están en 25 pesos con 10 sobres también. Ajá. También llegaron estas mascarillas de moras. Estos están igual. Esta trae 14 sobrecitos tan pequeños, pero están en 25 o 20 pesos, me parece. Ajá. 25. 25 pesos con 14 sobres. Esta es la que se... Esta es como pilo de la que se arranca. Ajá. 14 sobres por 25 pesos. Ajá. Llegaron las mascarillas de pies de gatito. ¿O esas tienen patita de gatito? No. Como las de menos. No, no, esa nada más es la pura botita. Ajá. Esta está en 3 pares por 35 pesos. O sea, si 3 por 35. También la mascarilla de 3 pasos. Estos 10 por 80. Ajá. Para quitar puntos negros. Ajá. Ya no, ya no, está nada más reutilizable. Estas están en 15 pesos. Llegó en azul, en morada. Ay, qué bonita está esa moradita. Y en rosita. Oh, muy bien. 15 pesitos. 15 pesitos. También llegó la mascarilla para hombres que también luego nos piden. Esta es de oro. Ajá. Hay de ácido hialurónico y de carbón activado. Ok. Estas están en 28 pesos. ¿Para cuánto? 30. 30 pesos. 30 pesos. Muy bien. También llegaron aguas micelares. Ay, parece un alecho. Yo la quiero para mi cocina. Sí, esta igual viene ya con su dosificador de que nada más presionas y ya. Estas están en 55. Y tiene un montón, es como de medio litro, ¿no? Sí, de hecho es 500 mililitros. Limón y durazno. Ok. Llegaron, bueno, parches ahorita tenemos la promoción de que está la docena en 250 pesos. La docena. Ajá. ¿Y puede ser surtida el parquecito? Puede ser surtida. Tenemos los de brillo, los de caviar, los de rosas, manzana, baba de caracol, coco, aloe, este colágeno, este igual es colágeno y este de fresco. El fresco, cualquiera de esos, y también de esos exfoliantes que ya conocemos de 35 pesos. Hay arroz, aloe, frambuesa, limón, fresa, este rosas, oro, avena, de carbón y de fresa. Y acá abajo hay más. Ay, sí tienen un buen ingrediente. Hay de baba de caracol ahí, de perlas, miel y de coco. Esos están en 35 pesos y son para el cuerpo, ¿verdad? Ajá, esos son para corporales. Y aquí también llegó este serum 24K. Este está bien barato en 22 pesos. Este chiquito que está más caro, este está en 30 pesos. Serum de té verde en 25. Y de la ambena ya nada más nos queda de péptidos y ese es reparador. Este está en 50 y este está en 40 pesos. El de acá viene en 35. Y esos exfoliantes de Yesno que también ya los conocemos. Que vienen con su palita, ¿no? Con su palita y son este como arenita. Ay, de durazno, leche y cítricos en 40 pesos. 40 pesos. Sí, y llegó este masajeador. Para el cuello. Para el cuello. Este está en 50 pesos, pero este está muy padre. Yo ya tengo el mío de ese de mazo. Y está bien rico también. Porque trae aquí para que sale la cremita y ya con esto te masajeas en el cuello. Y sí trae bastante también. Este está en 50 pesos. También nos llegaron. Estas de ademas. De cochinito. Estas están en 200 la docena. Ay, qué bonitas. Son unos cochinitos. Están bien padres. Viene así surtida. Viene en color gris, blanco, lila, rosa, azul y como cafecito. En 200 pesos. En 200 la docena. Qué barato. Menos de 20 pesos. Sí. También tenemos aquí este. El bálsamo de labios. Que es el del. Ay. No sé si ya se rompieron, pero. Es el de la como mielecita. En 30 pesos. Esta es una loción protectora. Es de Yes Note de Durazno. Trae un poco de protector solar para. Que no te quemes la piel y así. Ok. Este está en 45. 45 pesos. 45 pesos. Aquí están las cápsulas de contorno de ojos. Que tienen vitamina E, colágeno. Esta la atrena si te la pones. Este está en 35 pesos. Ok. Serum de ácido hialurónico con vitamina A5 en 25. Y aquí tenemos espumas con cepillito en 45. De moras, de té verde y de ácido hialurónico. Cualquiera en 45 pesos. 45. Este acaba de llegar ahorita. Este se vende mucho. Es el serum de ácido hialurónico. Este está en 35 pesos de 100 mililitros. Sí, está bien grandotote este. Sí, este se vende muchísimo. Ya lo estaban esperando y ahí llegó. Igual este. El de granada, 25 pesos. Ok. Aquí nos queda agua hidratante. Que es como agua de rosas. Pero este es de sandía en 45. Ya nada nos queda de limón. Este serum de baba de caracol en 25. Serum de arroz que también habían estado preguntando mucho. En 25. Y es que lo de arroz está de moda, ¿no? Sí. Ahí tenemos igual tónico de aceite de caballo. Que está en 45 pesos. Y el de té verde de yes, ¿no? Está en 40 pesos. Muy bien. Y aquí llegaron estos cepillos con diadema. Que viene el cepillito. Y viene una diadema. Estos están en 38 pesos. 38 así es como. Ajá. La diadema con el cepillo. Estas son otras diademas igual. Estas están en 200 pesos igual. Oh my God. Esta es la oh my God. Ajá. Igual trae una docena. En 200 pesos. En 200 pesos. Este es este primer. Este sale muy bueno. Porque te ayuda a cerrar los poros y la piel se ve muy lisita. Este está en 35. Te ayuda como a unificar el tono de la piel, ¿no? Ajá. Estas están en 35. Las mascarillas de manos están en 25.2 pares. O la cajita completa en 50.3.5 pares. ¿Y esta viene con manita de gato? Ajá. Esta sí viene como con manita así como de panita. Ah, ok. Aquí tenemos un rolo de baba de caracol. Está en 25 pesos. Este, mascarilla de yogur. Esta está en 35. Esta también se vende bastante. Es mascarilla para quitar puntos negros, para blanquear la piel y para quitar manchas. Espumas. Esta igual trae su cepillito. Así o aquí. Ah, es como las otras, pero el cepillo de este es como de silicón. Ese me acerco para que lo vean. Es el cepillo diferente a los que conocemos. Ajá, estas están en 45. En 40 pesos. 40. 40 pesitos. Aquí igual tengo más parches. Que igual entran en la promoción de la docena en 200. Estos son de caviar. O sea, menos de 20 pesos la docena de parchecitos. Este es de colágeno con perlas negras. Ajá. Este es de colágeno con rosas. Este es de colágeno con oro. Y este es de colágeno con algas marinas. Aquí tenemos bombas para el baño. Están en 35 pesos. Para los pies. Estas son para el cuerpo. Ah. Como que te dejan aroma en el cuerpo. Es para la tina. Ajá. Estas ya se van a acabar. Están en 35 pesos. Son las mascarillas de kiwi durazno. Aquí tenemos parches de chocolate en 35. De té verde también en 35. Estos igual entran en la promoción de 250 a la docena. Estos son de oro. Este es el de mapachito. Y traen su palita, su protector. Y mira que bonito esto está. Ah, este tiene como brillitos, ¿no? Sí, este es bien padre. Y se venden bastantes. Estos también se venden bastante que son los de ácido hialurónico. Estos están en 35. Los de algas rojas en 35. Ok. Y estas también son de algas rojas y también están en 35. Muy bien. Y también ya nos llegó la mascarilla que tanto estaban buscando también, la de jengibre. ¿Esa es para el cabello? Esta es para el cabello. Pero igual viene en una presentación grande. Y ahora bajó de precio. Ahora está en 30 pesos. 30 pesos. Estaba en 35, ahora va a estar en 30. Muy bien. Y también tenemos las esencias suavizantes. Que es para usarla, para reparar la piel maltratada. Estas están en 55 pesos. Unas poquitas mascarillas de arroz en 40. Estos exfoliantes igual de tarrito. O es un tarrotote. Sí, estos están en 48 que igual es como que muy granuladito. Para el cuerpo. Y son de la marca Yesnow que les gusta mucho esa marca. Tienes cosas bien lindas. Hay de durazno, de limón y de leche. Igual viene aquí. Qué bonito. Y también de Yesnow nos llegaron estos jabones exfoliantes. Este es jabón. Sí es exfoliante, pero también es jabón. De fresa, de limón, de durazno también nos llegó. Kiwi. Qué bonita presentación. Sí, estos se venden mucho. Parece como una bebida. Cereza. ¿Estos qué precio tienen? Estos están en 38 pesos. Y el de durazno. Y huelen muy rico también, mira. Huele más aquí así. A ver. Huele más. Ay, sí, huele bien rico. Sí, huele bien rico. Ese es de fresa, ¿verdad? Sí, este igual ya trae aquí su... Lo abres y ya te pones en el sacate y ya te puedes bañar y exfoliar. Qué bonito está esto. Aquí también. Este también es primer con protector solar. Este está en 48 pesos. Son dos productos. Ajá, un primer como el de allá y un protector solar. Aquí. Ok. Mira, esa sí. Este viene así. Oh. Su protector solar y su primer. Ajá. Este está en 48 pesos el conjunto azul. Esta es una mascarilla de durazno. Durazno con miel y leche. Órale. Y este también huele muy rico. A ver. Mira. Mmm, sí es cierto. Este está en 30 pesos. Tengo también la mascarilla de rosas. Ahora bien así. Ay, eso hasta para decorar el vanito. Se ve bien hermoso. Sí, está muy bonita. Este está en 35. Y las mascarillas burbujeantes del mapachito están en 35 también. Hay pepino, este, moras y durazno. Muy bien. Este está al lado ya. Aquí veo un jabón. Ah, sí, también ya llegó el jabón de arroz. También habían estado preguntando y ya regresó a 180 a la docena. 180 a la docena. Sí, este se vende muchísimo porque ayuda a quitar las marcas de acné, ayuda a aclarar la piel, piel grasosa. O sea, vende muchísimo ese. Ok. Y acá pues seguimos saliendo algunos, este, promociones. De, ajá. El mueble de las ofertas, hermosa. El mueble de las ofertas. También los rodillos de Jade ahora bajaron de precio. Ahora están en 28 pesos. 28 el de Jade, ajá. Ajá, el solito. Muy bien. Y también ya llegaron los Ice Globes. También llegaron más baratos. Estaban en 85 y ya bajaron a 75 pesos. ¿Ese viene así el par? El par por 75 pesos. Ay, está súper bien. Sí, estos no bajan de 100 pesos. Yo los he visto y sí están muy caros. Por ejemplo, ¿este se mete al congelador o al refri? No, solo al refri porque si lo metes al congelador sí se frenan. Ajá. Y ese es para darte masaje. Para darte masaje. Estos, este, llegaron en azul y en rosa. Ay, qué bonito. Y están en 75 el par. Se vende masel rosa, supongo. Sí, los dos, ¿verdad? Como que para todo. Para todos los gustos. Ajá. Sí. Estos bajaron de precio, los parches de labios, que es el besito. Es este rosito. Estos están en 35 pesos. Que igual vienen con sus palitos y los parchecitos. Muy bien. Esos también son como un clásico que todo el mundo pide, ¿no? Ajá. Y también tenemos los rojos. Que son estos. Que el besito lo trae rojo. Ok. Es el mismo precio. Sí. 35 pesos. También ahorita nos llegaron estos parches que andan mucho de moda. Que son como unas transparentes. Te lo pones en el granito donde, o sea, si te sale un barro grande, te lo pones ahí y te absorbe toda la grasita y no te deja cicatriz ni nada. Ah, poca. Y te desinflama todo el barrito. Wow. Son muy padres esos. No lo conocía. Y se están vendiendo bastante. Estos están en 25 y trae 24 parches. O sea, ¿aquí adentro hay 24? Ajá. Es que son chiquititos. Son como de mentol con ácido salicílico y por eso te ayuda así a secar los barritos. Y te los dejas así ya planito, planito. Mira, aquí te los voy a enseñar. Vienen así, mira. Ah, viene así para diferentes tamaños. El barro grande, el barro chico. Anda, viene a su tamaño. Esto es así. Y el jabón de carbón también lo tengo aquí, que también se vende mucho. Este está en 25 pesos. Este es para piel grasosa y así. Piel con acné, piel grasosa. Este está en 25. Y aquí pues ya queda nada más pura sofa de las que. Vean, ahí hay algo de un tramo. Sí, hay una cera, hay algunos rodillos, parches. Y creo que ya por aquí es todo. Es que vean nada más cuántos pedidos para que vean que aquí productos faciales de mayoreo. Ahorita pasan de las 7 de la noche y vean sus listas. Y seguimos trabajando. Miren, este es un pedido y nosotros siempre lo rectificamos así. Si les falta algo, les avisamos. Ya saben, y su copia se va con ustedes. Pero todo el tiempo estamos trabajando. Para que vean que es una tienda segura, con ellos no hay problema. Además que yo jamás les recomendaría a alguien. Los tickets de todas las personas que nos compran en envíos. Y pues estos paquetes son los que van a salir mañana. Y aún nos faltan, seguimos aquí trabajando. Siguen trabajando. Vean. Aquí. Estos están en 15 pesitos. Son los lentes de gel para meter al refri. Para desinflamar las ojeras y todo eso. Hay así. Así. Y así. ¿Por qué? Y así. 15 pesitos. Estos también ahorita llegaron y se están vendiendo bastante. Están en 25 pesos. Este sí, este es casi lo mismo, pero estos vienen separados. Ya no es como este que viene en este. Ah, ya vi. Estos son como almohaditas, ¿ya ves? Igual es el refri. ¿La puedo tocar? Sí. Es el mismo material que el otro. Ajá. Nada más cambia que pues estos vienen así. Pues los diseños, ¿no? Ajá. Este viene la fresita, el pepino, la sandía, el limón, las pestañitas y estos que son los perritos. Están bien hermosos. Sí. Y se están vendiendo mucho estos, la verdad. 25 pesos. Los parches de ojeras y de labios que están en 2.50 a partir de 20 piezas. Estos pueden llevar combinado 10 y 10. Muy bien. Estos están en 20 por 50 pesos. Y acá de este lado también llegó este kit de tres pasos que también lo estaban pidiendo mucho para la nariz, ¿no? Ajá, esto ya viene así como que una presentación más grande para abrir los poros, la mascarilla negra, cerrar los poros. Acá, ok. Este está en 40 pesos los tres frasquitos. Ok. La crema de axila, que ya saben que manejamos la marca original de iTunes Beauty. Este está en 35 pesos. Sirve como desodorante. Ah, mascarillas de durazno. ¿Cuánto más lejos? Y esto a 35. Crema de granada. Esta está en 38 pesos. Esta se la están llevando bastante. Parece ser que es muy hidratante y ayuda a prevenir las arrugas. Ok. Se la están llevando bastante esta. Y esta es exclusivamente para el cuello. Es crema para el cuello. Ay, ¿a poco? Sí. Esta ayuda a reafirmar el cuello. Aquí te hará arruguitas. Y huele también muy rico, mira. A ver. Mmm, sí es cierto. Esta está en 35 pesos. Ok. Tónicos. Llegó de cítricos con leche. Tónico de aloe vera. De aloe vera. Y de vitamina C. Y este es de algas marinas con ácido hialurónico. Pero mira, este qué bonito está. Ay, tiene como cositas. Sí, se está vendiendo bastante. Este está en 30 pesos. Ok. Este está en nicodácido con algas. También nos llevaron otras mascarillas. Que también se venden bastante. Y son pilates. Son pilates. Y es la blanca. Creo que la blanca tiene como que más adherencia. Y te saca mejor los puntos negros. ¿Y esa qué precio tiene? Esas son 10 obras por 40 pesos. Muy bien. Y es pilates. Aquí seguimos teniendo shampoo de sal. Pocas piezas. Shampoo de sal. Exfoliante de pies de bioacua. Este sale muy bueno. Y se vende muchísimo. Muchísimo. Lo pide mucho. Gel exfoliante de durazno. Así o así. Los dos son de durazno. Nada más cambia la presentación. Ok. Estos están en 40 pesos. Este que también nos lo estaban pidiendo bastante. ¿Este es para el rostro? Ajá. Que es igual de bioacua. Gel exfoliante de arroz. Este lo piden bastante porque les ayuda a sacar mucho los puntos negros. Y es exclusivamente para la cara. Ah, sí. Pero les ayuda bastante a sacar los puntos negros. Limpiar todos los poros. Sale muy muy bueno. Y aparte te ayuda a aclarar la piel. Ok. Aquí hay mascarilla de aguacate. Este está en 45 pesos. ¿De aguacate? Que diga de huevo. Ah, yo dije ¿por qué tiene huevo que es de aguacate? Ah, tiene huevo. De huevo. Este está en 45. Ok. Esta es la crema pastel, que esta también nos la están pidiendo muchísimo. Y es famosísima, ¿no? Y en la original también trae su sellito. Y no es pastel, hermosas. No, es pastel. Miren, aquí trae su sello. Ajá. Si compran otra, chequen esto. Esta está en 25. Es que yo he visto unas igualititas, pero dicen pastel. Ajá. Entonces esa es la no original. No, esta ahora bajó de precio. También estaba en 28, ahora bajó a 25. Ok, perfecto. Aquí no subimos, bajamos los precios. Perfecto. Aquí no hay pandemia. No. Aquí tenemos esta mascarilla de rosas que llegó nueva también. Que igual, mira. Oh, sí. Trae como los pétalos ahí. Qué rico. Esta es de Osmantus. No es de rosas, perdón. Es de Osmantus. ¿Qué es Osmantus? Es una florecita que te ayuda a relajar la piel, prevenir arrugas, relajante. Y es Bioacua. Esta marca tiene cosas muy buenas. Sí, también aquí viene en su empaque con el sellito igual de Bioacua. El holograma. Este está en 40 pesos. Esta es una emulsión que las emulsiones no es... Es como una tipo crema, pero más ligera. Este está en 20 pesos, es de vitamina E. Ajá. Esta es una crema depiladora. En 30 pesos. Este es un exfoliante de arándano. En 30 pesos también. Ok. Y aquí tengo algunas antifazas de colágeno. Son así. Para quitar ojeras. Ajá. Bueno, viene separado cada ojo, pero si es completo te abarca todo el contorno. Este está en 37 pesos con 7... 7 parches. 7 parches. 7 parches se podría decir. Sí, 7 parches. Estos son primer, que este es este... Suavizante. Este es reparador e hidratante. Qué bonito. Son primer, sí son estas cajitas que están acá. Ok. Pero son primer. Agua micelar de durazno, que igual viene con su dosificador en 45 pesos. La de cítricos, igual con su dosificador. La de aguacate, igual. La de limón y la de durazno. Y aquí tengo otras cremitas. Esta es crema de rosas. Este está en 35 pesos. Aquí también. Oh, qué bonito. Vienen de buena consistencia. Esta está en 35. Esta de árbolete en 35. Esta es muy buena, la vendemos bastante. Que es para el contorno de los ojos. Esta ayuda a quitar mucho de lo negro. Ah, sí, la oscuridad de la ojera. Ajá. Y esta está en 30 pesos. Es buenísima, en serio, se las recomiendo bastante. Así. Este igual es para el contorno de los ojos. Es de caviar. Y esta también es para el contorno de los ojos. Y este es de baba de caracol. Este es crema de té verde, que es para piel grasa. Para piel con acné. Este es de ceramidas. Este es la firmante, antiarrugas. Este está en 45. 45, 45, 45, 45 y 30. Ok. Y estas también llegaron a penas, que también se están vendiendo bastante. Son unas cremas de manos. De Yes Note también. Mira. Oh, qué cosa tan bonita. Y estas están en 38 pesos. 38 pesos. Pero están súper bonitas. Y son súper hidratantes. O sea, estas cremas sí te hidratan bien las manos. Sí, están saliendo muy buenas. Y tenemos todavía las de Navidad. Ok. ¿Sigan ahí? Que tienen desde el 2019 aquí. Sí. Pero ahí van, ahí van. De aquí al año ya casi se acaba. Este es el rodillo con diadema. Que igual vendemos el set en la cajita. Que viene su rodillo y su diadema. Igual este bajó de precio. Ahora está en 38 pesos. Estaba en 45. Uy, bajó 7 pesos. 7 pesos. Muy bien. Esta es crema de ácido hialurónico. En 35 pesos. Esta crema es nueva. Es 24K. ¿Es para el rostro? Sí. Es como un gelecito, pero es crema. Ok. Este está en 30 pesos. También llegaron los rodillos con guasha. Que se están vendiendo también bastante. ¿Esa piedrita se llama guasha? Ajá. Esta piedrita se llama guasha. Porque te ayuda a reafirmar como la parte de abajo del cuello, de la cara. En 38 pesos. Muy bien. También bajaron de precio. Estaban en 50 y ahora en 38 pesos. 12 pesos. Es muchísimo lo que bajó de verdad. Sí. Para que vean que sí bajamos los precios. O sea, no les miento. Yo compré una cosita así de esas en 150. Sí, está muy caro. Y en el centro, hermosas. Estas son cremas para manos. Que también las estaban esperando mucho. 25 pesos. Sí, qué bonita. De durazno con miel y de leche. 25 pesos. Tenemos mascarillas en barra. Que están mucho de moda. 25 pesos con buena consistencia. Y también, mira. Huele y también huele muy rico. Sí, es cierto. Este es de durazno. Está en 25 pesos. Tenemos de colágeno. Igual en 25. Y la de berenjena y té verde. Están en 28 pesos. Porque es de la marca Benzen. Ah, son diferentes marcas. Ajá. Estas son una marca. Que igual esta es buena marca. La Milton Pauling. No sale tan corriente. Pero esta es un poquito mucho mejor. Esta está en 28 pesos. La de berenjena y la de té verde. Y aquí tenemos las mascarillas de manos. Este igual ya pueden hacer de conjunto con las de pies. Ahí está la cajita en 35. Con tres pares. Qué bonita. Y este jabón acaba de llegar ahorita también. Este está en 25 pesos. Y mira. Está súper bonito. Es la huella de un gatito. Y este está en 25. Qué cosa hermosa. Este es un jabón fácil. Y también huele bien rico. Me hago. ¿Es para la cara? Sí. Sí, sí. Huele como a rosas. Este se aprecia ahí el olor. Este jaboncito es fácil. Y eso que está envuelto, ¿eh? Está como emplayado. Y huele bien rico. Este está en 25 pesitos. Este es como para hacer juego. Y nunca lo ocupes para que no se haga feo. Ah, no. De hecho, viene con su bolsita. Ah, sí. Con su costalito. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Mira. Para que precisamente lo eches aquí y no pierdas su forma. Ay, qué cosa está bonita. Viene con su costalito. ¿Es de 25? 25 pesitos, está muy barato aquí. Qué bonito. Y acá ya por último tenemos las espatulitas que nos quedan pocas. Están en 160 la docena. Ok. O estas brochas que también se están veniendo bastante. Que son las que traen. Ah, para aplicar la mascarilla con diamantes. Pero viene con sus diamantes. Están en 100 pesos la docena. Ok. 100 pesos. Está veniendo bastante. Y estos parches que son para desintoxicar. Ah, esos son buenísimos, ¿eh? Yo he tenido de esos y sí ayudan al hígado, ¿no? Sí, al hígado, al estrés, al dolor de cabeza. Tiene muchos beneficios. Y eso trae el paquetito, me parece que 10. 10 parchecitos por 15 pesos. ¿15 pesos la cajita con 10 parches? 15 pesos la cajita. Está bien bueno. Sí, está muy bien también. Y ya, es todo lo que tenemos. Muy bien, Jael. Ahora, explícanos lo de los envíos. ¿Cómo se trabaja? Envíos, ahorita ya cambiamos la mecánica. Estamos enviando los días martes y los días viernes. Lo de la gente que paga el lunes, martes y miércoles, se le envía el día viernes o sábado. Y los que paguen jueves, viernes y sábado, se les envía el día martes. Sí, ya cambiamos para que no estemos atrasando sus envíos y todo. Se hace bien, ya mejor cambiamos esa mecánica para que salga todo bien. Y las entregas, pues deben de mandar mensaje un día antes de que quieran su entrega. Porque a veces mandan desde el lunes y quieren la entrega el viernes. Entonces, para que tengan las existencias reales, tienen que hacerlo un día antes. Ok. Este, y pues sí también que no se desesperen en los mensajes, porque pues ahí vamos poco a poquito. Tienen muchísimo trabajo, tienen mucho pedido. Si mandan un mensaje, no vuelvan a mandar porque si no se sube. Si no se sube, aquí está Noemí, ella es la que les contesta los mensajes. Vean, vean nada más, aquí está trabajando, miren. Sí, aquí está la evidencia de que sí está trabajando. Y agendando a las altas horas de la noche. Y Aroncito que está en la tienda, Mimi, Bere, que ya se nos fueron. Ah, y aquí está haciendo los envíos. Ah, y le enseñen al señor porque luego les da desconfianza. Ah, no les da desconfianza, él es nuestro repartidor. Él es el repartidor. Y así son sus bolsitas de entrega para que así van en esas. Y va el producto, va el horario, va la cantidad que cobran y va el metro donde se les va a entregar. Y dice, no, no hay nadie, no, es él, él es el repartidor, ahí está. Y va en moto siempre, ¿verdad? Sí. En la moto blanca, en esa moto blanca, ahí está, para que lo identifiquen. Y aquí en la tienda todos los días, lunes a sábado, estamos aquí en la tienda, de 10 de la mañana a 5.45 de la tarde. A veces nos quedamos tiempo extra, pero es para acabar nosotros nuestros envíos. Vean, porque están trabajando, vean, aquí siempre, siempre que yo vengo, siempre tienen mucho trabajo, siempre están trabajando. Nada de que están viendo a Betty la Fea, ni nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Ya me exhibiste. Ok. Pues bueno, mis hermosas, les agradecemos mucho por llegar hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, regálenme un gatito, porque tienen muchas cosas de gatitos. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Bye, bye. Sí, bye.